Los anuncios los hizo el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, donde escribió, Número 1. Este martes 2 de junio, nuestro país ha superado las 2 millones de vacunas aplicadas. Cada día estamos aplicando entre 40 mil y 50 mil vacunas más. Primero Dios, pronto lograremos la inmunidad de rebaño y saldremos de esta pandemia. Aunque para realmente estar seguros, necesitamos que nuestros hermanos aceleren sus vacunaciones. 2. Ya se habilitaron las citas para la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 40 años. Señaló que se mantienen activas todas las personas que pertenecen a las fases anteriores y dijo, de esta salimos todos juntos. Ya pueden sacar su cita en vacunacion19.gov.sb. mencionó que el lugar más rápido para sacar cita es en el megacentro del Hospital El Salvador, pero también están disponibles los tres centros de autoservicio, ubicados en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y los más de 160 centros de vacunación distribuidos por todo el territorio nacional. Y en la tercera noticia que dio a conocer dijo, he autorizado ayuda internacional con vacunas contra el COVID-19 para los municipios de Nueva Ocotepeque y de todos los del departamento de las Islas de la Bahía, Roatán, San José Santos Guardiola, Guanaja y Utila, en nuestra hermana República de Honduras. El sábado, las delegaciones de estos municipios serán recibidas por el ministro Francisco Alaví, a las 3 pm. Este donativo no afectará nuestro ritmo de vacunación, ya que estamos colocando el máximo diario de vacunas y éstas saldrán de excedentes en nuestro flujo programados. Walter Morán, TCS Noticias.